Bueno, en otros temas, ¿qué frío el que se siente, Carla? Hay alerta máxima en Los Ángeles por las bajas temperaturas. Y este es el tiempo que sobre todo hay que tener mucho cuidado para no usar las estufas para calentarnos, para evitar incendios. Vamos con Romy de Frías y ella nos tiene más detalles de esto. Está perfecto, sí. Está perfecto el frío para mí. A mí me encanta el frío. Mientras algunos disfrutan a plenitud del frío que azota el sur de California. No se lo desea a nadie porque el frío pues quema. Otros como Daniel Tapia, quien vive en las calles de Highland Park, tiene que soportar temperaturas congelantes de hasta 30 grados. Cuando siento que ya no se aguanta el frío allá adentro, pues me meto acá, pero es peor. Es con un congelador acá adentro también. Y es que hasta para los que tienen un techo donde dormir, este invierno, que apenas empezó, traerá temperaturas récord. Le dije yo a mi esposo, me estoy muriendo. ¿Por qué? Siento que se me están quebrando mis huesos de frío. Pues bastante mal, con muchas cobijas para dormir, mucho café todo el día. Algunos negociantes están aprovechando al máximo el frío haciendo su domingo, tal como Arturo Zapata, quien se despertó de madrugada para vender sus tamales y champurrado. Ahorita con este frío, estos días ha habido viento y rajadas las manos tenemos ya. Tengo mucho frío aquí, estamos aguantando frío, pero viendo a ver si ganamos el pan de cada día. Las autoridades advierten que deben de tomar precaución, ya que el frío continuará toda la semana. Sí me enfermé de la gripe, ¿verdad? Estuve con gripe, con tos, con calentura. Un ríderito pasó. Hay albergues que han abierto sus puertas en esta época de invierno. Si no tiene donde dormir, comer o bañarse, puede acudir a estos centros de 6 de la tarde a 7 de la mañana. Esa es toda la información que les tengo desde Van Ays. Romy de Frías, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Romy de Frías, Noticias 62, tu equipo.